Música Nos encontramos en este frío y lúgubre lugar que es el archivo de UCB Televisión para desempolvar algunos viejos tesoros audiovisuales Hoy día vamos a recordar a Luciano Tarifeño en una entrevista que le hicimos el año 2005 Luciano, que nació el año 1940 y falleció en enero del 2019 fue uno de los pioneros de la televisión no solamente porteña sino que de la televisión chilena fue también uno de los fundadores y creadores artífices de UCB Televisión ocupando diversos cargos desde hacer el decorado, dirigir, hacer cámara, generar libretos, etc. La entrevista que le hicimos se realizó en una casa de estudios que hoy ya no existe y fue un programa donde también participaron otros invitados como Silvio Cayossi, Héctor Ríos, Pedro Chasquel y Pepe Román y que también transcribimos y la convertimos en este libro que fue editado por el Festival de Cine Recobrado de Valparaíso En estas entrevistas se recogen los testimonios, vivencias, tristezas y alegrías de todos ellos pero sobre todo de Luciano, quien aprovecha de contarnos sobre la génesis de UCB Televisión los primeros experimentos en la Universidad Católica de Valparaíso su relación con Aldo Francia, el Festival de Cine de Viña del Mar la creación del Cine Club, la carrera de cine y también Algo No Menor la producción de los dos largometrajes insignes de nuestra cinematografía Valparaíso, mi amor, y ya no basta con rezar los invitamos a ver esta entrevista a Luciano Tarifeño hecha el año 2005 Don Luciano Tarifeño Silva director de televisión, personaje vinculado al ámbito televisivo cinematográfico en Viña del Mar oriundo de Viña del Mar, nacido en 1940 educado en el Liceo de Hombres de Viña del Mar un hombre que está acostumbrado, al igual que los otros entrevistados, a estar detrás de cámara más que delante de cámara, lo cual provoca ciertas aprehensiones incómoda un poco claro pero no, siéntase tranquilo y cómodo bueno, Luciano, usted es parte esencial de la creación de la televisión chilena un pionero testigo de las primeras transmisiones televisivas realizadas en Chile y que nacieron precisamente en Valparaíso, en la Universidad Católica cuéntenos, cómo se fiesta este canal bueno, primero gracias, les agradezco que me hayan invitado y feliz de compartir con ustedes estas experiencias que ya pasaron una buena cantidad de años atrás pero que creo que son realmente recuerdos muy bonitos yo tuve la grata oportunidad de haber nacido en una época haberme educado en una época y haber gestado, te digo, un periodo que sin lugar a dudas ha sido importante en las comunicaciones en Chile y especialmente en la región tanto en televisión como en cine te digo, en el periodo de los años 60 y la verdad es que yo me integré a la televisión de manera, yo dijera que casi circunstancial la televisión nació en Valparaíso por inquietud de los profesores y alumnos de lo que era la escuela de electrónica de la Universidad Católica de Valparaíso por allá por los años 56 y 60 y ellos partieron con toda la experimentación electrónica del caso haciendo los equipos que correspondían solamente se había comprado una cámara industrial de televisión chiquita, sin visor y estaban los alumnos de la universidad en aquel entonces los que estaban ya prácticamente egresando tercero, segundo, cuarto año en un periodo de empezar a aprender lo que era la electrónica televisiva de aquellos años y habían empezado a fabricar equipamiento como los switch como el boom que era la jirafa que tenía un micrófono en la punta se recogía, qué sé yo y varios elementos los controles de video todo eso como para armar un experimento televisivo inicial entiendo que la primera transmisión en Valparaíso y en el país se hizo inalámbricamente entre la Universidad Católica que tenía este germen televisivo y el fue ayer del teatro del diario en Mercurio de Valparaíso que estaba como a dos kilómetros de la universidad y eso fue el año 59 entonces la televisión nació en ese periodo pero de manera muy incipiente cuando yo llegué al canal el canal transmitía solamente los días viernes una hora y media que era un noticiario muy cortito en la universidad donde había un señor sentado frente a una cámara con un panel que simulaba un fronte de la universidad un escritorio común y corriente silla y punto y había un programa que lo hacía un profesor de la universidad Vadim Praus que tenía un franelógrafo al lado y él frente a la cámara nada más y contaba historias que tenían que ver con las matemáticas con las ciencias con la astronomía y se proyectaban uno o dos programas o sea documentales del del instituto chileno norteamericano el alianza para el progreso ese tipo de cosas ese fue el periodo de crecimiento del canal técnicamente ahí se incorporaron los transmisores los links de enlace se hicieron más equipamientos dentro de la universidad y llegó un momento yo dijera que fortuito que fue el mundial del 62 por esas cosas la vida a Viñanmá le correspondió una sede el mundial y por sorteo le correspondió a los mexicanos estar en Viña ese hecho yo creo que fue el que de alguna manera generó lo que iba a ser la televisión por lo menos en la zona a futuro porque a raíz de que los mexicanos estando instalados en Viña al Mar para la época del mundial del fútbol que fue en junio del 62 trajeron por barco un móvil de televisión para grabar con equipos de video que ellos disponían ya los partidos de fútbol la gente del canal buscó la fórmula de que la señal de ese móvil pudiera ser transmitida por la señal que tenía el canal 8 de aquellos años y eso se anticipó por prensa y significó que previo al mundial una cantidad enorme de gente especialmente los que están relacionados con la marina mercante en Valparaíso trajera de Estados Unidos para acá una cantidad enorme de televisores y se creó todo un ambiente de casa de gente que tenía la antena con tantos elementos para captar la señal del canal 8 porque se iba a transmitir el mundial del fútbol y bueno la cosa se concretó se hizo la transmisión del mundial del fútbol se acabó el mundial se fueron los mexicanos y resultó que la universidad quedó con un mini estudio y quedaron pero cualquier cantidad de televisión en las casas que no tenían programación entonces ante esa inquietud la universidad dijo bueno hagamos televisión hagamos programación en esa circunstancia por lo menos llegué yo en el periodo en que en el canal habían 3, 4, 6 personas trabajando y ahí se empezó a organizar lo que eran lo que hoy día ustedes conocen como programación televisiva empezamos a crecer el día mismo el mismo día viernes más horas después salimos los lunes después salimos lunes miércoles y viernes después fuimos toda la semana al final en un plazo de 4 años terminamos transmitiendo alrededor de 11 horas diarias de las cuales de las 11 horas por lo menos 5 horas eran en vivo directo había más de 11 directores y productores de televisión el canal había crecido como 80 personas etcétera etcétera y ahí se le dio el puntapié a todo lo que eran programas infantiles teleteatro prensa etcétera etcétera programas cocina de todo ¿los estudios dónde estaban emplazados? esos estudios originalmente estaban en el subterráneo de la universidad era un estudio que es la mitad de este estudio muy chiquito de 10 metros por 6 más o menos sumamente bajo porque eran los subterráneos de la universidad el piso inferior entonces usábamos unos focos unos scups que eran redondos grandes como una polleta de este porte y los scups prácticamente colgados del techo a uno le pegaban en la cabeza porque era muy bajo tenía menos de 3 metros de altura pero ahí se hacía todo había un ciclorama negro y sobre el ciclorama negro se construía todo lo que había que hacer los set yo llegué en un periodo en que no había nada de nada fui el primer escenógrafo del canal yo me integré a la televisión como escenógrafo título puesto por mí porque en ese tiempo no había donde estudiar absolutamente nada y partimos haciendo bueno los sets de entrevistas las esquinas determinadas los living que se yo la mesa centro las ventanas todo pero según tengo entendido este amor porque la escenografía viene de mucho antes de la época escolar claro yo había tenido la oportunidad en el liceo de integrarme crear un grupo de teatro con los alumnos con los compañeros de colegio y habíamos hecho una obra de teatro que era dos y dos dos y dos son cinco de Isidora Aguirre que es una obra de dos actos que la habíamos con un profesor de castellano en el liceo que nos había ayudado a formar el grupo la redujimos como a un acto como de 40 minutos y montamos esa obra en el liceo y en el liceo yo era bueno para el dibujo entonces fui el escenógrafo de esa obra y fui jefe de estudio de esa obra era el que tenía que meter para dentro los actores tocar el timbre que se yo hacer toda esa cosa y eso de alguna manera me motivó y cuando llegó el momento de ingresar a la televisión desarrollé esa misma área no había nada había que partir comprando tarros pintura que se yo en ese tiempo la televisión eran blanco y negro y de alguna manera para valorizar los blancos los negros y la gama de grises uno tenía que aprender a trabajar con pinturas látex sabiendo que el verde en hilo le daba una tonalidad X de gris el azul piedra le daba otra tonalidad entonces uno hacía su propia escala para que después en blanco y negro no se pegaran los colores y eso fue una práctica directa que uno aprendió con el tiempo tú entrabas a un estudio veías cosas verdes amarillas rojas era pero desde el punto de vista estético una aberración pero en televisión en blanco y negro se veía perfecto y eso era lo que importaba ahora la programación según usted me cuenta había estaba compuesta por el noticiario algunos programas hechos en el canal programas envasados películas documentales ustedes traían de afuera se los conseguían eso fue un periodo posterior lo que yo les cuento de Valparaíso perdón fue similar en Santiago la televisión se gestó en Valparaíso y en Santiago casi de manera simultánea de hecho muchos años el canal 13 con el canal de Valparaíso se peleaban la paternidad de los experimentos electrónicos que dieron nacimiento a la televisión en Chile el canal 13 decía el 57 el canal de Valparaíso nosotros partimos el 56 etcétera 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 iban acumulando datos antecedentes documentación que estaba en la prensa al final siempre ganó Valparaíso tenía históricamente los documentos que correspondían a las primeras transmisiones y todo eso entonces paralelo fuimos surgiendo los de Santiago surgieron con más rapidez porque tenían mayores medios una universidad mucho más potente desde el punto de vista económico entendieron mejor tal vez el futuro que tenía el medio y rápidamente tuvieron móviles y estudios y todo y nuestra carrera fue mucho más lenta pero en equipamiento no en preparación de gente en personal porque fue un equipo en Valparaíso bastante bueno y trabajamos todos juntos entonces eso incluso la gente que venía de Santiago a incorporarse a la actividad nuestra periodista actores locutores de todo comentaban que el ambiente en Valparaíso era mucho mejor que trabajar en los canales de Santiago hubo algo que me llamó la atención que usted comentó hace un momento atrás que la cámara la cámara que tenía en el estudio no tenía visor sí problema técnico ya tremendo claro en la parte en la parte dijéramos de equipamiento electrónico realmente en Valparaíso que pasaron cosas bien especiales por la falta de medios justamente entró la inventiva la creatividad y la escuela electrónica que fue la base de donde surgió todo de hecho los primeros ingenieros de televisión en Chile fueron esos primeros alumnos que pasaron por este experimento de televisión y doy nombres como Rafael Richard como Carlos Solí Sosimo Varga que eran los alumnos de los cursos superiores de esos años y que hasta hace poco han sido los ingenieros jefes de Canal 13 de Chilevisión de los transmisores de televisión y de radio de la zona toda esa gente se formó en ese periodo hubo dos técnicos dos maestros que fue Erwin Lauer y Amadeo Pascual que fueron eran los profesores eran los directores de esa escuela de cine y ellos son los que inventaron la televisión ellos son los que trajeron la cámara le dieron tarea a los alumnos los incentivaron armaron el canal armaron un pequeño transmisor lo instalaron en el techo de la universidad y empezó la historia esa gente por ejemplo el caso de Amadeo Pascual después que salió del canal lo contrató Televisión Nacional que ya había sido creada y Amadeo Pascual es el ingeniero que estuvo a cargo de formar toda la red toda de 120 y tantas estaciones de Televisión Nacional de Chile en el país ¿me entienden? o sea realmente yo creo que a ese hombre la televisión chilena le debe pero muchísimo muchísimo entonces con esa gente se formó todo este ambiente de trabajo y a raíz de eso y por la falta de medios que yo decía se empezaron a fabricar equipos en el canal de Valparaíso en la escuela electrónica el primer switch que nosotros operábamos que tenía corte para cuatro cámaras y el dissolve era hecho como trabajo de tesis final de estudio de un alumno en la universidad o de dos el boom que era telescópico control de amiguita y se levantaba el este y se movían micrófonos para todos lados también era un estudio era un trabajo de final de curso de otros alumnos los controles de video y el zoom fue que se fabricó una cámara de televisión hasta el día de hoy está en el canal de Valparaíso esa cámara a la vista es una cámara hechiza que se copió a la pata de la cámara industrial que se había comprado y con torretas con los lentes con visor con todo la cámara industrial que se había comprado que era la pregunta que hacías tú era era una cámara que no tenía visor entonces hay unas fotos históricas ahí todavía en el canal que son bien cómicas porque se ve un señor que es el camarógrafo con la cámara avanzando para allá pero está mirando para atrás entonces la foto es muy divertida porque dicen ¿qué camarógrafo es? que está avanzando para allá y está mirando de espalda está mirando hacia atrás y lo que resultaba es que la imagen de la cámara estaba en un monitor colgante arriba entonces la única manera de ver qué tenías tú encuadrado el foco y todo la torreta que usabas con los diferentes lentes porque no había zoom en ese tiempo era mirar para allá pero avanzar para acá y así hacíamos televisión no había otra manera la cámara hechiza de la universidad como todos los equipos electrónicos había que pegarle golpe o de repente se iba negro se soltaba un cablecito vaya a saber qué y feroz golpe te dio para que volviera la imagen ¿me entiendes? pero se trabajó con esos medios fue yo dijera que fue bueno para la formación nuestra porque tuvimos que superar una montonera para como no teníamos espacio físico cambiar de un programa a otro era una locura pues teníamos no había videotape no había nada se hacía todo directo al aire entonces para acá no había registro nada nada lo poco que se hacía se hacía 16 milímetros en negativo no logramos positiva nosotros filmamos revelamos en negativo y en negativo montábamos y a mano sismo viola a mano con un fondo blanco y cortaba los 3 segundos y los pegaba y salía el noticiario lo que fuera ¿me entiendes? pero lo divertido yo te digo el cambio de programa era que estaban los puros títulos 10, 12 títulos que eran cartoncitos que estaba una cámara instalada ahí se cerraba un programa venía la onda del canal que era otro cartón y después venían los cartones de apertura del próximo programa dos minutos un minuto y medio de tiempo para cambiar todo cambiar el entrevistador la mesa la silla como no teníamos espacio la luz era la misma porque era el mismo lugar y teníamos que cambiar los fondos entonces para cambiar los fondos no podíamos usar paneles porque desarmar el panelero la panelería ponerla de nuevo era difícil entonces yo que era el escenógrafo inventé un sistema de telones enrollados y decorados de tal manera que se venía un show musical con tijera hacía un recorte de una palmerita un cocotero un edificio al fondo que se yo con alfileres y tenía la escenografía del show musical la enrollaba para arriba y la enganchaba con un par de ganchos se acababa el programa donde estaba la ventana de la universidad por decirte un informativo sacábamos el escritorio despejábamos todo esto y soltábamos el gancho nomás caía el otro y teníamos otro estudio esa era la manera que trabajamos años y cuando pasa usted a ocupar el sitial de director de programas en el canal bueno era bien diferente a lo que pasa hoy en día la verdad es que yo siendo escenógrafo siendo jefe de estudio y camarógrafo a la vez pues no íbamos rotando en un programa yo hacía camarógrafo y el que dirigía ese programa al programa siguiente yo lo dirigía y él era el camarógrafo ¿me entiendes? se intercambiaba la gente entonces siendo escenógrafo y jefe de estudio llegó a a ofrecerse al canal un grupo de teatro de la región local que lo manejaba Orlando Huertes Muñoz un hombre crítico de cine hoy en día y comentarista en la el estrella que se yo y él era director de un grupo teatral Ariel de Valparaíso con actores actrices que se yo tenían obras de teatro montadas y las fueron a ofrecer al canal entonces las reuniones que teníamos al cerrar la transmisión nosotros de repente dijeron vino fulano de tal ofrece esta cosa existe la posibilidad de montar obras de teatro que se interesa como yo había tenido esa experiencia en el liceo y tenía el chinche metido levanté la mano así me convertí en director levantando la mano y a las tres semanas estaba dirigiendo teleteatro hubo un periodo en el canal que se hizo mucho teleteatro habíamos cinco directores de teleteatro se hizo una escuela donde se preparó gente para la televisión actores con profesores etcétera etcétera durante todo ese periodo obviamente la universidad fue implementando con mayor equipamiento este canal ¿cuál fue el primer tipo de soporte de registro magnético para los programas que ustedes hacían? inicialmente el cine desde lo inicio te digo las las bolex que salvaron la historia de la televisión en Chile yo creo todos los canales tenían bolex de acuerdo unas Belanjau el de vez en cuando pero se trabajaba eso en Santiago tenían laboratorios de cine nosotros inventamos los laboratorios en el laboratorio de fotografía de la universidad montamos unos tambores de palitos de madera redondos y ahí enrollábamos los cien pies de película los pasábamos por el revelador por el baño por el fijador los secamos con un secador de pelo los metíamos a los diez o sea al rollito de tres minutos en los cien pies y a la sala de compaginación donde teníamos visionadora no teníamos un sistema de montaje entonces teníamos que y uno aprende de verdad o sea esa experiencia de que uno puede montar el negativo y tú haces así y tienes la posibilidad si corres rápido de ver el zoom de ver el plano fijo de ver la panorámica y tú cortas tres segundos para allá tres segundos para acá a pegar y veíamos el negativo tú en negativo sabía que ese era el intendente de Valparaíso porque ese otro señor era el rector de la universidad por lo tanto y en la nota X del noticiario porque cuando salía ese negativo al aire la cámara de telecine que también era una cámara hechiza en la universidad lo invertía entonces el negativo al aire te salía con un positivo así que uno recién veía su trabajo cuando veía el noticiario al aire muchas veces hubo equivocaciones y errores pero así se trabajaba hubo un incidente un poco lamentable justamente con el manejo de esa cámara sin visor y un trompetista es lo que pasa que las cámaras tenían torreta no zoom entonces estaba el gran angular que era un lente cortito el 50 que era un lente más grande y el tele 125 que era un lente largo y uno tenía que mirar para allá y avanzar para acá entonces los shows especialmente había que tener mucha agilidad mucho movimiento corte cámara rapidez uno de los camarógrafos un gran amigo mío se metió de repente con mucha velocidad a un señor trompetista que estaba tocando y calculó mal y le dio con el tele en la trompeta y en plena en plena tocata le rompió el labio pero fue trágico o sea pero era porque tenías que avanzar para allá mirando para el otro lado tampoco era culpa del camarógrafo ¿me entiendes? o sea no calcular el largo el lente el largo de la trompeta la cercanía donde estaba metido UCB Televisión va al ritmo de los otros canales ¿cuándo comienzan las transmisiones en color? hay que ver para eso nosotros salimos el 75 en Santiago con la señal 5 y a raíz de eso se nos cambió a color el sistema nuestro ya estaba a color de me parece que desde que se instaló Televisión Nacional de Chile me parece que sí no me acuerdo exactamente el año 70 69 por ahí gobierno y nosotros seguíamos transmitiendo acá en Santiago y hubo cambio de transmisor y entonces aprovechamos la salida en Santiago en ese tiempo solamente salíamos Valparaíso con frecuencia 8 y después cambiamos la frecuencia 8 a la Serena y acá se quedó con 4 y el 5 se abrió para Santiago entonces fue un periodo en que salimos con todo a invadir el terreno de la capital a jugar de igual a igual con los otros grandes que habían instalado ¿cómo era Aldofrancia? ¿cómo era trabajar con él? primero que nada un gran amigo un gran maestro una bellísima persona bellísima de corazón de sentimiento era un hombre te digo de una bondad infinita tal vez por esas circunstancias por esas características de ser humano logró aglutinar mucha gente alrededor de sus sueños yo tuve la suerte de integrarme al equipo de Cine Club prácticamente cuando empezaba en la televisión yo ingresé a la televisión en el 62 y en enero del 63 ingresé al Cine Club el Cine Club se inició final del 62 y me integré a ellos prácticamente a su primer festival de aquel entonces aficionado 8 milímetros películas de cumpleaños de vacaciones de cabritos chicos todo eso que se hizo en la Unicidad Santa María entonces una de las personas que trabajaba en el canal que dirigía el canal Mario Aeza fue el que me dijo mira yo estoy integrando Cine Club hay ciertas personas si te parece te puedes tú integrar que se yo vas a ser buenas migas con esa gente y necesitaban alguien que desde el punto de vista del armado de los festivales pudiera ocuparse de la promoción de los paneles de los afiches de las fotos de las películas todo eso y hacer una especie de exposición una cosa de ese tipo como yo trabajaba en escenografía entonces se me se me hizo la propuesta y ahí yo me agregué al Cine Club me integré conocí a Aldo Francia a Luisa Ferrari Aguayo que era su mano derecha una periodista y abogado y a José Toncoso que hacía las veces de técnico y de productor y me integré la actividad la actividad de ellos entonces ahí es el camino que hicimos todos ahí te digo todo ese equipo manejado liderado por Aldo Francia que en un periodo de 10 años del 63 al 73 fuimos escalonando rápidamente la actividad yo sin dejar la televisión pero podía de alguna manera trabajar en ambas cosas se inició yo dijera que una escalada de 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 intenciones de sueños de posibilidades de hacer cosas y se hicieron los festivales de cine y después vino una revista de cine y después tuvo la posibilidad de hacer los festivales internacionales de cine hacer una escuela de cine la primera escuela universitaria que hubo en el país estuvo en lo que era la Universidad de Chile de Valparaíso y terminar con la sala de cine y arte y con un montón de actividades y dos largometrajes y aún para el tercero y fue tan tan fuerte la promoción cinematográfica que logramos nosotros en Valparaíso en Viña que se vinieron muchas personas de Santiago especialmente el cine experimental de la ciudad de Chile a incorporarse a este trabajo que estábamos haciendo en Viña inicialmente Pedro Chasquiel fue uno de ellos que dijo no, esos locos de Viña cómo se le ocurre que van a hacer un festival de cine y después terminó él trabajando con nosotros y siendo grandes amigos hasta el día de hoy y se vino Héctor Ríos se vino Querrio Ñate se vinieron argentinos que en ese tiempo estaban ingresando a Chile gente que venía de la escuela de cine de Santa Fe de Fernando Birri como como se llama Diego Bonacina que había estado en Santiago haciendo tres tristes tigres con Raúl Ruiz y que se integró a Viña haciendo ya no hasta Valparaíso Mi Amor como director de fotografía yo tuve la suerte de ser su asistente de fotografía y de cámara yo fui el segundo camarógrafo de Valparaíso Mi Amor y ahí se estableció un grupo humano muy rico muy fuerte también llegó Carlitos Piaggio que era un montajista argentino de gran nivel él fue el que montó Valparaíso Mi Amor estuvieron trabajando en Santiago y en Viña todo ese grupo de gente fue el que en definitiva formó el staff de profesores posteriormente porque la escuela de cine específicamente nació de un experimento que hicimos nosotros en el Cine Club hicimos dos semestres con un centro de estudio cinematográfico que hicimos historia del cine lenguaje cinematográfico técnica cinematográfica etcétera etcétera dirección de fotografía varios ramos se inscribió gente y entonces establecimos el esquema el currículum la malla curricular todo eso y esa experiencia de dos semestres nos permitió después plantear la Universidad de Chile de Valparaíso la posibilidad de que abriera la escuela de cine con esa experiencia nuestra y con ese staff de profesores nuestro Pepe Román Chasquel y gente de acá como que Orlando Huerta Muñoz y otra gente que es el mismo Aldo Francia que se incorporaron a la actividad a la lucha Ferrari entonces ahí se terminó con esa tarea paralelo a eso hicimos una revista cine que duró como seis ejemplares la hacíamos bimensual y se creó llegamos hasta hacer los festivales internacionales de cine de Viñalmar que fue primera vez que en Latinoamérica se juntaban los cineastas latinoamericanos por primera vez nunca se habían conocido prácticamente unos con otros había festivales como el festival de Cartagena pero que era un festival al estilo Hollywood los festivales propiamente iberoamericanos o latinoamericanos como se concibe hoy día no existían entonces la primera convocatoria fue el quinto festival nuestro nosotros partimos el 63 hubo otro el 64 el 65 el 66 el 67 cuando nosotros hacíamos el quinto festival se transformó en el primer festival latinoamericano primer encuentro latinoamericano de cineastas y llegaron los argentinos los brasileros los cubanos los peruanos etcétera 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 y viña se llenó de gente de cine las escuelas de cine de Argentina llegaban pero en masa tuvimos que alojar más de ciento y tantas personas no teníamos donde era una iniciativa privada no teníamos respaldo ni de la municipalidad ni del estado de nadie era exclusivamente una iniciativa particular de un grupo de gente que tenía el chinchel nada más ahora ese festival bueno como lo dice Aldo Francia en sus memorias fue inolvidable sobre todo en 1969 donde logran concretarse el encuentro de películas tales como El Chacal de Nahuel Toro Va al Paraíso Mi Amor Tres Tristes Tigres Tres Tristes Tigres cierto las películas del Biosoto que también las películas cubanas ahora necesitaban un espacio necesitaban un lugar físico donde llevar a cabo esta actividad lo encontraron en el cinearte antes de ser cinearte ¿cómo dieron con ese lugar específico? Bueno el cine club estaba formado por un montón de gente amantes del cine todo en diferentes etapas de formación habíamos personas que en el caso nuestro que era de la televisión que teníamos cierto yo dijera entre comillas profesionalismo y había gente que sentía el cine como una afición neta y punto habían abogados gente experta en contabilidad por decir historiadores profesores académicos etcétera 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 y amantes del arte en el fondo que en Viña en ese tiempo había bastante gente uno de los una de las familias dijéramos que históricamente son formadoras del cine en Valparaíso los Peleranos José Pelerano tenía en la Plaza Viña un local de fotografía los padres José Pelerano hicieron cine en los años 20 30 en Valparaíso hicieron películas que se yo bueno ahí crecieron ellos y le hablo José Pelerano que era un hombre que en los 60 ya tenía dijéramos esa edad prácticamente y él se había empezado a construir el edificio Vicuña Maquena que está en la plaza y él fue el que llegó con la idea dijo oye se está haciendo este edificio y al cuarto quinto piso un edificio que hoy día tiene 11 pisos más o menos y hay un espacio físico que o va a ser un gimnasio o va a ser un centro de venta y es un lugar ideal para hacer un cine que era el lugar la parte de atrás del edificio fuimos a ver el lugar físicamente era factible no me recuerdo el nombre pero el arquitecto era Vargas Stoller Alfredo me parece que se llama se conversó con ellos y dijeron si veamos es posible que esto termine siendo un cine no teníamos un peso entonces a través de la gente del cine club había un abogado había un contador y ellos desarrollaron un sistema dijeron esta es la fórmula única en el país y yo creo que única en Latinoamérica que era hacer una sociedad comandita por acciones y cada butaca iba a ser una acción entonces se proyectó un cine de 430 butacas por lo tanto se vendían 430 acciones a X pesos la acción y ponerla en la gente que amaba la cultura en Valparaíso en Viña y la gente compró esas acciones y con esa plata se compró el terreno y se construyó la sala de cine así de simple hasta el día de hoy esa sociedad sigue funcionando porque bueno el metro Guadara hoy en día vale pero nunca nadie exigió pago por eso además de estos logros alcanzados por el cine club está como ya hablamos la creación de la escuela en un primer momento estuvo en la calle Chorrillos y después se traslada a Montaña calle Montaña donde hoy día se encuentra el AIEP esa fue la última sede que tuvo la escuela de cine Aldo Francia como gestador tuvo un rol importante participativo en el sentido de buscar financiamiento buscar elementos técnicos para armar esta escuela donde los consiguió como los consiguió bueno Aldo era el motor del cine club pero esa fue una gestión de toda la gente del cine club de alguna manera o sea la experiencia nuestra del centro de cine experimental que tenía desde el centro de estudio cinematográfico que teníamos da pie el mismo staff que nosotros habíamos llamado profesores da pie para tener la propuesta de la escuela de cine paralelo a eso nosotros ya nos estábamos convirtiendo en profesionales Aldo el 68 hace su primer largo se forma un equipo para producir cine y por lo tanto están las condiciones dadas llegan la gente a trabajar en el largo pero que a su vez se transforman en profesores como digo en Asina y se ve la opción de formar ahora Aldo era el líder era el que podía hablar con los senadores con los diputados con el presidente de la república si quería y era el que tenía la ligazón internacional como se hace la película en Valparaíso mi amor y tuvo éxito afuera en Carlos Bilbar y en otras partes entonces Aldo ya empieza a viajar siendo realizador entonces con esa llega incluso a Rusia y obtiene medios y equipamiento y digamos financiamiento entre comillas para hacer los proyectos que el Cine Club de Viñalmar pretendía que era establecer una industria cinematográfica en la región para eso mi amor cuenta de la carencia técnica existente en el país con respecto a implementación cinematográfica la Universidad de Chile que estuvo también de alguna manera vinculada a esta película participó colocando ciertos elementos técnicos como la cámara sí, claro ahora esa cámara según usted me contaba hace un momento atrás tuvo que ser prácticamente raptada de Santiago para filmar la película conjuntamente con el camarógrafo no, lo que pasa es que bueno el Cine Experimental de la Universidad de Chile que era dijéramos como el centro profesional de los cineastas chilenos de alguna manera con respaldo estatal de la universidad el otro grupo era la gente que trabajaba en Chile propiamente tal pero que tenía otro componente eran más políticos tenían una parcelita que se yo más cerrada entonces la gente en la Universidad de Chile con que nosotros veníamos hecho mía que Roñate Pedro Chas que Héctor Río esas cámaras era la cámara una Arri 2 35 milímetros se facilitaba para la filmación y en ese momento históricamente estaba filmando en Santiago Raúl Ruiz el ¿cómo se llama? el Tres Tristes Tigres y Ruiz que era muy especial para producir sus películas para dirigir podía estar tres días filmando podía estar un año filmando porque sencillamente se sentaba en una máquina a escribir y hacía los textos los distribuía a los actores y vamos a filmar entonces nosotros teníamos lista la producción de Valparaíso mi amor pero teníamos que usar los mismos equipos la misma cámara las mismas luces los mismos técnicos Diego Nacina que estaba trabajando con Raúl Ruiz tenía que trabajar con nosotros entonces llegó un momento de esa exasperación de Aldo y dijo oye ándate a Santiago con el vehículo un camioncito y hazle la guardia a Raúl Ruiz y en cuanto se dijéramos se descuide agarra la cámara las luces y vente porque si no Raúl Ruiz va a estar un mes filmando y no va a parar nunca y no va a parar nunca etcétera etcétera ya parece que hasta aquí nomás llegamos y agarrar incluso el director de fotografía Diego Nacina y van a irse a Viña y partir firmando acá en Valparaíso bueno la película contó con la participación de tres niños pertenecientes a un hogar de carabineros como estos muchachos que deambulan por Valparaíso tratando de ganarse la vida en el caso de Ya no basta con rezar una película ya quizás no tan neorrealista en su puesta en escena en color con fotografía dirigida por Silvio Cayosi Silvio Cayosi con Nelson Fuentes exactamente fueron los fotógrafos ¿cómo fue el proceso de organización de las marchas por las calles? la escena que sigue causándome cierta impresión bueno la cooperación de los sindicatos especialmente los portuarios que era era un tema era el tema del astillero la saba en el fondo que era el lugar físico donde estaba la pelea de este señor terrateniente que tenía perdón tenía astillero y todo eso y la misma gente trabajó tuvimos que falsear los carabineros porque no podíamos usar el uniforme carabinero entonces hubo que inventar una policía pero todo el grueso de la marcha era la gente de los mismos sindicatos de la CUT que apoyaban el tema de la película sin lugar a dudas en ese momento históricamente incluso la iglesia estaba muy comprometida socialmente con los más desposeídos había gente que había incitado dijéramos la toma de terreno de hecho todo lo que sale en la película es prácticamente cierto en términos históricos las tomas de terreno sucedieron arriba en la parte alta del paraíso lo que es la población monteónico hoy en día la película se iba a llamar la pedrada exactamente por el gesto que está en el afiche de Marcelo Romo en tirar la piedra ahora a nivel de organización la película cuenta con muchos rostros conocidos Tenison Ferrada Claudia Paz Marcelo Romo ¿cómo Aldo Francia logró unir este equipo de actores y técnicos para la película algún tipo de producción de capitales extranjeros? no para nada 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 se pagaba lo mínimo entusiasmo compromiso con el guion con la historia no nada eran valores absolutamente normales en lo que se podía hacer lo que podía pagar a un cineasta como Elvio Soto en Santiago en hacer no sé como era un voto más fusil voto más fusil claro lo mismo se pagaba en Valparaíso para hacer estas películas o sea era terriblemente barato Valparaíso fue mucho más barato a pesar de que Aldo en la producción tuvo que deshacerse de todos los bienes familiares vender casas tenía un edificio de departamento la familia pasó a la venta y lo invirtió todo todo en los dos largos que hizo y casi en un tercer largo estuvo a punto estuvo a punto de filmar un tercero claro que era hermosísimo esa película iba a ser la guerra de los viejos pascuales exactamente que se iba a comenzar a filmar en 1973 podría contarnos algo acerca de este proyecto frustrado bueno ese proyecto era realmente espectacular era un guión pero hermosísimo era una historia de niños era la guerra de los viejos pascuales tenía que ver con una lucha entre grupos de niños de patotas de barrio de un cerro contra otro cerro y entre medio estaban te digo los oprimidos los defensores de la libertad etcétera etcétera era era en un cuento niño metido el problema de la guerra fría del mundo etcétera 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 era impresionante te digo el símil que se hacía entre muchachitos de cerro ¿entiendes? y estaba todo 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 listo para empezar teníamos las locaciones teníamos la gente estaban los actores estaba todo 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 y la película dio a partir filmándose como en marzo del 73 y yo creo que por el hecho de que Aldo Francia que además era médico pediatra y era médico de la armada internamente se corría muy fuerte el rumor del golpe militar que venía que venía que venía que venía y posiblemente Aldo haya sabido internamente por toda su relación interna de la armada que efectivamente el golpe venía entonces nunca quiso partir siempre dio excusa para atrasar el comienzo de la filmación ¿qué pasa? ¿por qué no partimos? no, es que hay que esperar siempre había un pero el pero era que venía el golpe vino y hasta ahí no más llegamos y este golpe además de frustrar este tercer intento fílmico también frustra la escuela de cine todo no solo la película la escuela de cine todos los sueños de todos los míos de todo el mundo se nos cerró la puerta pero de golpe y porrazo yo dijera que el 90% de los cineastas chilenos tuvieron que salir para afuera irse los que no queríamos abandonar el país nos tuvimos que quedar y dedicarnos a cualquier cosa yo seguí en la televisión hasta el 76 que me echaron siendo presidente del sindicato de Valparaíso y estuve 15 años sin poder ejercer como director de televisión porque caí en las listas negras empecé a dirigir en Canal 11 un programa por allá por el 85 pero no podía poner mi nombre en el diario aparecía ¿cómo se llama este? Sabatini que en ese tiempo trabajaba en Canal 11 aparecía él dirigiendo un programa y lo hacía yo en ese tiempo el gerente de producción del canal me decía hoy tenés que entender una situación similar al que se dio en Hollywood en los años 50 con la casa de brujas ese es el caso mío de colegas míos que los los obligaron a irse del país los obligaron le dijeron en Chile tú no tienes nada que hacer donde vayas te perseguimos donde vayas te perseguimos y se tuvieron que ir pero usted de alguna manera logra seguir vinculado al tema cinematográfico y en 1990 reinicia ¿cierto? anualmente las versiones del festival de cine de Viña del Mar claro lo que pasa que bueno cuando vuelve la democracia entre comillas vuelve a renacer del cine y el gobierno de aquel entonces decide reponer el festival de cine en Chile y que mejor que ponerlo en Viña por el recuerdo de estos dos festivales históricos del 67 y del 69 en Viña del Mar entonces es el Estado el que repone el festival en Viña el 90 que se llama el festival de reencuentro que llegaron más de 100 películas y todo lo que los chilenos no habíamos visto durante decenas de años se pudo ver entonces se volvió a reintaurar en Viña del Mar pero por decisión gubernamental y eso sucedió en el 90 91 92 hasta que el gobierno a partir del 93 le quita la pata al acelerador y le empieza a quitar respaldo al festival de Viña y entonces la municipalidad se encuentra que tiene un festival anual que lo tiene que asumir como propio y entonces la municipalidad entre 94 95 96 ya dijéramos lo incorpora como un evento municipal con cargos municipales y ya se transforma en un evento de la municipalidad de Viña como es hoy en día pero actualmente hay una participación de Canal 13 como socio estratégico del festival claro por el contrato festival de la canción están de alguna manera puenteados todos los otros eventos de la ciudad tienen que ser apoyados cree usted que de alguna manera se ha dejado de lado el sentido original que le dio Aldo Francia el festival de cine de Viña del Mar bueno ese ha sido yo dije en el caso mío la preocupación inicial de cuando a mí me propone hacerme cargo del festival ya llevo 7 años justamente el planteamiento que yo hago es decir bueno yo me hago cargo del festival lo convoco gente motivo todo siempre que se vuelva siempre que se vuelva al sandero inicial hoy en día el festival es iberoamericano convoca a los cineastas latinoamericanos y estamos en esa brecha de promover el cine nacional y iberoamericano exclusivamente que es el mandato de la gente de esos años que fue la razón con que se partió con este festival ¿cómo está estructurado el festival? ¿qué franjas tiene? competencia y muestra más un área académica que es mejor o es peor depende del financiamiento que logremos o del respaldo que logremos convocar cada año es diferente por ejemplo el próximo hay una reunión internacional súper importante en el marco del festival que la la Federación Internacional de Productores de Cine la FIPCA hace su encuentro anual en Viña en el marco del festival vienen 13 representantes de toda Latinoamérica Iberoamérica a estar debatiendo tres días en Viña del Mar con respecto a todo lo que les concierne a ellos como productores de cine eso se logra en el marco del festival porque es el momento coyuntural adecuado el marco adecuado para hacer reuniones de ese tipo para este año ¿qué sorpresas tenemos? todavía está en carpeta no se puede anunciar nada pero te digo en beneficio de los cineastas chilenos viene la gerente de producción de Globofilms a conocer cineastas chilenos para ver la posibilidad de coproducir con Globofilms que es la empresa cinematográfica más importante del Brasil vienen dos personas a través de la Unión Europea para editar seminarios para cineastas chilenos que estén en la fase final de postproducción de su película uno de ellos es Ronald Rambó que es socio de Walter Salles y de Fernando Recente en Brasil que ha sido productor de Estación Central de Diario Motocicleta y de Adiós Mi Concubina va a dictar un seminario a altísimo nivel te digo en beneficio de los cineastas chilenos mirando su carrera en retrospectiva ¿se encuentra usted o se define a sí mismo como una víctima de las circunstancias? ¿en qué sentido víctima? no víctima del destino no del hecho de llegar fortuitamente a UCB Televisión ser director no al revés yo me siento un afortunado tuve la fortuna de históricamente estar en dos procesos te digo que tienen que ver con las comunicaciones de manera importante y a él las vivió a concho y bien vivió o sea te digo el grupo humano que se genera ahí tanto en la televisión como en el cine es gente que en términos de amistad de compañerismo nos hemos acompañado toda la vida esa es la diferencia te digo de Valparaíso con Santiago suponte tú nosotros en Valparaíso seguimos los viejos juntándonos una vez al año comiendo juntos ¿podría citar algunos nombres? Bruno Rolleri que está en Italia Oscar García que está en Ecuador y en Chile bueno Sergio Flores Rafael Richard Carlos Solís que hablaba inicialmente Sosimo Vargas los locutores que se yo de esos tiempos Mario Herrera la gente de la radio que se integró al canal la gente de prensa que se integró al canal los actores las actrices una infinidad de gente anualmente nosotros juntamos como 25 personas en una comida anual que tenemos incluso recordamos esos tiempos hacemos homenaje a fulano tal que se yo ese compañerismo esa amistad creada en esos años hasta donde yo sé no existe en Santiago en los otros medios de comunicación similares similares al nuestro es porque fue una formación nos enseñamos unos con otros no había como la posibilidad que tiene usted estudiar en una universidad la carrera que pretenden que se yo las comunicaciones en ese tiempo no había donde solamente había teatro en Santiago entonces nos formamos unos con otros yo por ejemplo la experiencia de escenografía la saqué de un libro en inglés así de grueso de una experiencia teatral de Londres donde te enseñaban a hacer paneles como tensar las telas para que con tres cuatro paneles uno que tuviera puerta uno que tuviera ventana tú pudieras armar un ser determinado rápido de montar y desmontar con las bolsas de arena que se yo eso lo aprende ahí uno nunca yo tuve un curso formal donde alguien me enseñara eso porque no existía le van a hacer un par de preguntas los alumnos la verdad es que con todas las anécdotas que usted posee hay para hacer no uno sino que unos tres programas solamente con los insabores del canal UCB bueno la primera pregunta la va a hacer un alumno de acá hola Duluceno hola que tal mi nombre es Eric soy de la carrera de gráfica editorial y quisiera saber por qué motivo nos fueron construidos los estudios de cine aquí en Villa del Mar circunstancia histórica así de simple mira era como el paso final que nosotros como cine club la gente que trabajaba ahí Ardo y su gente teníamos en carpeta ahora lo que pasa que históricamente todo este movimiento cine clubista que partió en el 62 en Villa nunca se planteó etapas finales decir vamos a llegar en cinco años acá sino que fue subiendo escalones de a poco la primera inquietud fue hacer festivales de cine aficionados lo logramos la segunda inquietud fue profesionalizar los festivales de cine pasamos del 8 milímetros al 16 después al 35 después al cine nacional después al cine internacional ¿me entiendes? íbamos subiendo por etapas en la medida en que lo anterior se concretaba y habían buenas experiencias se pasaba a la fase siguiente así apareció la revista apareció la posibilidad de construir la escuela de cine perdón el cine arte de gestar la escuela de cine de crear un movimiento cinematográfico de hacer largometrajes profesionales de aglutinar gente de Santiago que hacía cine en Viña del Mar entonces como que la etapa final eventualmente era poder gestar en Viña del Mar una empresa cinematográfica estable siempre pensamos nosotros que para que hubiera un desarrollo cinematográfico no solo en el país porque en Santiago estaba Chile Films con apoyo estatal y todo eso con la Corfo para que hubiera desarrollo cinematográfico en regiones especialmente en Valparaíso teníamos que cimentar una industria eso lo teníamos claro esa era la monserga que siempre planteaba Aldo Francia para que se consolide un movimiento tiene que haber una industria cinematográfica si no es imposible consolidar entonces en ese sentido en el transcurso de toda esta etapa de todos estos años se fueron activando gente ¿no es cierto? nos dimos a conocer hacíamos cine fueron los colegios esa gente egresó de los colegios tenía ya el chinche te digo del cine arte del cine ver el buen cine italiano el cine francés el cine de Bergman que se yo sueco etcétera etcétera y íbamos por ese camino entonces habíamos despertado la inquietud piensa tú que para hacer el cine arte es el único cine en el país que tiene una característica que lo diferencia de todos los demás y yo creo que en Latinoamérica no hay un cine igual tú sabes que antiguamente las películas eran muy combustibles muy fáciles que se incendieran los de nitrato entonces había una reglamentación en Chile que tú ves la única característica que tienen todas las salas de cine es que la luz del proyector pasa por un hoyito chico ¿me entiendes? eso es por proteger al público a la sala del eventual incendio esa es la razón de ser del cuadradito muralla de concreto lo que sea pero el cuadradito donde pasa solamente la luz del proyector separado absolutamente lo que es caseta del público por esa eventualidad de riesgo ya no existe hoy día porque las películas de nitrato dejaron de funcionar muchos años pero la ley estaba así por lo tanto todas las salas de cine del país y yo creo que todas las salas que se hacen en el mundo tenían esa condición el arquitecto Pancho Barrera el arquitecto que hizo la sala del cinearte que era además un hombre un artista era un mimo extraordinario pero extraordinario de la compañía de Neuwebander alumno del mimo francés famoso Marcel Marceau él históricamente se integró al cine club porque llegó a vivir con su mujer que era holandesa y le tocó el momento en que se pudo construir la sala entonces él construyó la sala que ves hoy en día con las butacas con las proyectoras con las cortinas son las luces son exactamente las mismas que se inauguraron en el año 67 en marzo las mismas nunca había un cambio en eso las butacas son de aquel entonces y las máquinas son de aquel entonces entonces él dijo vamos a romper con este esquema se acabó el hoyito porque si es una sala de cinearte a mí me gustaría que el público se dé vuelta y vea como el cojo monta la película y cuando la alarga ¿me entienden? entonces se diseñó lo que ustedes van a ver ahí en la sala es la el vidrio un ventanal inmenso de suelo a techo y tiene como 6 metros de ancho ¿dónde se ve todo? se ven las dos máquinas se ve el tipo que rebobina se ve todo para lograr eso hubo que cambiar la ley en Chile ley ley que se cambió con el apoyo de los diputados y los senadores de la región y esas cosas se lograron entonces te digo en ese periodo tuvimos la capacidad de motivar a un montón de gente a la universidad a la gente que te digo trabajaba o administraba la cultura a la intendencia a las municipalidades etcétera 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 y con ese movimiento con ese apoyo llegamos te digo con la intención de hacer un centro cinematográfico en donde incluso la municipalidad de Viñanmar entregó los terrenos que es la parte alta de Sausalito más arriba de donde está Granadilla prácticamente en esa área en ese sector frente al estadio de Sausalito frente ahí se hizo oficialmente una entrega te lo cuento yo que llegué filmando para la televisión en un helicóptero Sikorsky que se posó ahí con toda la autoridad intendente etcétera 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 y se firmó la sesión de como ocho hectáreas de terreno de la municipalidad de Viña al Cine Club para esta cosa Yaldo en sus recorridos por Europa había conseguido equipamiento y algo de plata para construir los estudios ahí en ese pie estábamos paralelo a eso el problema político que existía en China en esos años que seguía agudizando más el enfrentamiento la confrontación era terrible espantosa significó el derrumbe de todo porque no se logró cristalizar eso ya se pusieron los bandos políticos en actitud irreconciliable la escuela de cine que ya estaba creciendo los alumnos se tomaron la escuela de cine esta que está aquí en montaña se pusieron en coche los profesores Aldo llegó a Europa con equipamiento con oferta concreta y no había escuela no había alumnos no había nada estaba todo tomado entonces ahí se terminó por debajo de actuar el sistema pero te digo se produjo eso o sea tuvimos terreno y tuvimos plata no se hizo por estas circunstancias históricas o políticas que estaba viviendo el país paralelo a esta intención nuestra muchas gracias bueno y van a hacerle la segunda y última pregunta buenas tardes do luciano hola mi nombre es Aldo también de la carrera gráfica y me gustaría saber si cree usted que el cine chileno de hoy debería enfocarse más en la temática que tenía don Aldo y en el carácter más social más de denuncia mira yo creo que el cine en general te digo no solo en Chile sino que en cualquier país es reflejo de las circunstancias del momento histórico que se vive el cine que se hacía no solo en Chile en los años 60 respondía a esa inquietud general que existía en Latinoamérica en donde gran parte de los cineastas te digo prácticamente tomaban la cámara de cine como un fusil ¿me entiendes? había una actitud revolucionaria en el cine que el cine debiera ser te digo para hacer denuncia para hacer respuesta a las necesidades sociales te digo de la población latinoamericana en general especialmente los cubanos ¿me entiendes? los brasileros los argentinos todo el mundo o sea la escuela de cine Santa Fe te digo que tenía una denuncia política con el tire 10 y muchas películas de ese tipo la hora de los hornos o sea todo el cine latinoamericano de alguna manera fuertemente no todos pero fuertemente la gran mayoría iba por ese camino pero eso yo creo que en ese momento era respuesta a las inquietudes del momento en toda Latinoamérica hoy en día yo creo que las necesidades y las inquietudes si bien es cierto pueden ser las mismas sigue existiendo la misma pobreza que antes las mismas inquietudes que antes hay otros hay otros componentes el cine se ve como una industria se ve como un mercado te tienes que oponer a las medios norteamericanas ¿me entiendes? que tienen copado más del 90% te digo de la capacidad de cuota pantalla en todo el mundo y el cine latinoamericano el nuestro te digo ocupa apenas no sé menos del 8 el 7 el 6 el 2% te digo en diferentes lugares entonces responde a otras inquietudes ustedes mismos que son la generación de hoy en día difícilmente a lo mejor aceptan te digo que haya un un cine de posición ideológica exclusivo también van a querer te digo el cine de efectos especiales por decirte o un cine de mera entretención y todos son válidos hoy en día por lo menos todos son válidos todos son respetables te digo porque mientras pienso yo por lo menos te digo que mientras más diversa sea la producción cinematográfica vamos a avanzar mejor bueno ya vamos llegando al final y me gustaría que le ofreciéramos un aplauso a don Luciano gracias por haberse dado el tiempo de acompañarnos hoy en día y antes de que se nos vaya le quiero hacer la entrega de un regalo de un libro de un tal Córdoba para que pueda espantar algún día su noche de insomnio con esa lectura fantástico que que haya gente que escriba sobre cine me parece extraordinario bueno no solo hay que hacer películas sino que además hay que teorizar exactamente muy gentil muchas gracias gracias a todos muy amables por la invitación es difícil aceptar que Luciano ya no esté con nosotros pero en parte también es la magia de la televisión del audiovisual del cine en definitiva de la imagen en movimiento que permite conservar el rostro la persona acá en este archivo de UCB Televisión también se encuentran muchos registros la historia de nuestro puerto de nuestra ciudad de nuestro país y de la televisión por lo tanto pensando que quizás en algún futuro este material pueda ser rescatado y traer de vuelta el pasado para saber quiénes somos reconocer y construirnos un futuro a pesar de que eso pueda salir tan cliché creemos que es necesario redescubrir lo que estas cintas encierra muchas gracias por habernos acompañado hoy día acá en UCB 3 ¡Gracias por ver el video!